señores oigan ese marco musical solo eso dice eso indica que nuestro segmento que vamos a realizar en este momento que vamos a abordar el tema del cine y que precisamente tenemos aquí como invitado especial a un experto que lo es gabriel olivares bienvenido aquí al meridiano btv y qué bueno que honra tener que hacer gracias muchísimas gracias venimos a hablar de dos temas importantes de esta semana uno de la semana pasada que es el estreno de la película alien romulus del director fede álvarez el director uruguayo el director conocido ya por la franquicia o la película don't breathe la película no respires es una su primera uno de sus primeros proyectos en donde unos niños se adentran a una casa para explicar un poquito de su historia y hasta robar una caja fuerte que había en esa casa resulta que la persona que estaba en esa casa era una persona que tenía una condición de que era ciego pero por su condición tenía un sentido del oído agudo totalmente esa película fue bien recibida entonces las personas de paramount le dieron la confianza y el trabajo de cargar con la franquicia de alien que fue creada por el director ridley scott en el año 1979 y venimos con eso una película de ciencia ficción donde hay crudeza vamos a decirlo así de un grupo de adolescentes que se están escapando de su planeta y abordan una nave sin saber lo que dentro de esa nave se encuentra que es en este caso el alien o el xenomorfo como se le dice a la figura principal de de gualvillano de la del universo del alien exactamente se estrenó la semana pasada y está disponible todavía en los cines de caribbean cinemas del país y también venimos a hablar del estreno de esta semana uno de los estrenos más importantes exactamente hoy jueves que es la película borderlands que es basada en un videojuego exitoso que ha generado millones y millones de dólares en el mundo domingo estaría feliz ahí con es con ese videojuego y casualmente en el día de ayer que venía con esa primicia anunciaron para el año que viene el lanzamiento de borderlands 4 que es la la cuarta entrega de este juego de ese de ese videojuego y entonces casualmente como te digo hoy jueves en latinoamérica y mañana viernes en eeuu se estrenaría borderlands que tenemos con muchos actores porque se estrena primero en latinoamérica entonces luego se estrenan los eeuu de norteamérica por el hecho de como igual cuando las las canciones o los artistas suelen estrenar sus músicas o sus canciones los viernes en adelante por el simple hecho de los de los como se dice de los billboards y demás de la de la del asunto de las taquillas ellos hacen también como aquí hacen pre estrenos pero no se cuenta para el para la fecha inicial del estreno eso es algo de locaciones en méxico usualmente eso pasó el año pasado con la película la película de los niños que secuestraban de tráfico de niños no recuerdo el nombre ahora mismo y disculpen que aquí todo el mundo pensaba que no se iba a estrenar se estrenó primero en eeuu pero en ese caso era porque el estudio era un estudio independiente pequeño y entonces exacto sea no freedom es la película que se estrenó es ese año pasado pero aquí no se estrenó primero ok se estrenó primero en eeuu por cosas de los estudios y la distribución aquí se estrenó como cuatro cuatro semanas después estrenó aquí que fue por todo lo alto también en gabriel tengo una inquietud diga mira que no soy experto en el cine siento que están cambiando las temáticas los guiones y se van a cosas que muchas veces el gran público no la apoya eso eso ha sucedido muchísimas veces esto está reservado como para una élite si se quiere de cineasta porque esa tendencia ahora hay diferentes tipos porque mira un ejemplo está lo que para mí y no lo veo muy bien que eso sucedió ahora en una película mainstream que es una película que todos conocemos que fue la película de disney animada claro está la película de blancanieves quisieron cambiarle toda la versión live action la versión con actores y todo que iban a poner enanitos que no eran enanitos ni nada muchísimos cambios el público hizo alzó su voz y de una vez echaron para atrás atrás atrasaron el estreno de la película hicieron reshoot o sea volvieron a filmar escenas y todo y volvieron a los personajes de la película ejemplo los enanitos lo volvieron personajes cgi o sea personajes con efectos especiales pero en el caso lo que dice domingo específicamente hay tipo de películas como cine independiente que estaban hablando hace un poquito con sobre el festival que está haciendo johnny walker aquí con ese tipo de festivales lo que se trata es de buscar guiones originales de historias que no se han realizado se apoyan a ver cuál de esos pudieran llegar a otro público al público masivo porque si tú haces una inversión en cualquier tipo de cosa tú lo que quieres es tener la remuneración económica económica de que tú sepas ok yo invertí mi dinero pero estoy recuperándolo entonces para mí yo entiendo que hay que apoyar ese cine independiente como como se dice pero también hay que incentivar a que se cree contenido como aquí se hace usualmente a comedias bien hechas un ejemplo la película de aquí perdiendo el juicio que la vi y me encantó que yo no no tenía expectativas por eso mismo yo dije la fui a ver sin expectativa y la disfruté completamente porque porque era algo refrescante tenía buenos actores buenos actores internacionales actores locales también pero un buen guión con buenos twists como le dicen con buenos giros que te motivan a verlo claro gabriel tú como experto en la materia del séptimo arte que te parece o qué opinión te merece de que las películas o en el séptimo arte aquí en el cine estén involucrando figuras que pertenecen a la era de la televisión y no a la actuación para mí debería ser 50 50 para mí tiene que ser justo porque porque tú no le puedes dar un protagónico a una persona para mí pero se lo dan se lo dan porque ellos lo que están buscando es la remuneración totalmente buscando los patrocinadores para que apoyen la película pero para mí debería ser 50 y 50 en el sentido buscan una persona conocida como domingo bautista perfecto una persona que tiene carisma que tiene mucha experiencia está participando en película domingo pero lo que te digo es tú busca domingo pero no me le des un protagónico no por el hecho de que con eso tú vas a ofender a domingo no dámelo un papel que sea con buen buen guión con buenas líneas para que para que ese personaje que domingo puede sacarle a ese a ese guión marque la película marque y te deje y te dejen marcado algo pero dale los papeles principales a actores estudiados de teatro de bellas artes para que para que si en la película es de comedia toque y tú busca comediantes también pero búscame también métemele drama en en dale dale amplitud al dos buenos cineastas en el país no importa el género que vaya a presentar en la pantalla grande que tú me puedas mencionar a mí me gusta mucho tabaré blanchar él hizo la película o el documental la montaña que está disponible en en vimeo que es una plataforma como youtube pero no tiene no tiene anuncios no tiene tanto anuncios se la puede se puede conseguir iván uno de los montañistas que subió y escaló el éveres en ese documental él tú le escribes en sus redes sociales y él te manda el documental tabaré también hizo la película de jack veneno veneno la primera parte buenísima también otro que a mí me gusta y es más por porque yo estuve involucrado un poquito en el inicio de ese proyecto es frank peroso que él hizo un proyecto que se trabajó de manera independiente y después le compraron el guión al creador del guión es antes se llamaba mi eterno tres meses que es la película donde él hace de la pareja de national abogar que la película que se llama después se llamaba quién manda pero originalmente se llamaba mis eternos tres meses en su guión original gabriel y archi lópez también es tremendo hubo una época que dominaban las películas de vaquero mi papá mi papá se ve todo lo que es bonanza todo eso papi se la sabe de memoria guállate 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 por qué ese tipo de películas salido de circulación han salido de circulación porque el público como que dejó de apoyarlas de manera masiva pero actualmente el actor kevin costner produjo con su dinero lo que es la película que va a ser varias partes que es la película horizon una está ya en en de manera digital la puedes adquirir rentar comprar y también buscarla está para no decirlo de esa manera y bueno bonanza mi papá se la puede tirar de youtube completamente mi papá félix olivares le encanta le encanta las películas así mira otra cosa de aquella época habían unos perros que hacían películas si la asia metoven claro claro ya no usan los perros para hacer películas bueno hicieron recientemente el año pasado hicieron una película de unos perros pero una película para adultos o sea con actores perros pero entonces las voces a esos perros eran comediantes famosísimos de eeuu will ferrol kevin hart bueno mira búsquenla se llama strays o vagabundos y es una película para adultos o sea no para adultos por el tema sino por el lenguaje que utilizan Gabriel entre honey estrella y national honey estrella por qué te queda con honey más completa totalmente totalmente y de lumi lizardo y chedi garcía lumi lizardo chedi es una estrella también y raymond pozo y el otro y fausto mate o miguel céspede raymond pozo y miguel céspede con ellos dos definitivamente y no por no por cosas es que yo no sé por qué y te digo yo prefiero más a miguel céspede que a raymond tú crees que miguel a mí yo me río de de cualquier cosa que yo veo tú crees que está haciendo un buen trabajo la dirección general de cine sí claro que sí están apoyando muchos proyectos pero como que yo no la veo como la directora que puso el presidente en el pasado espérate exactamente ella la cambiaron recientemente la cambiaron ahora si la cambiaron no no hace un tiempo tiene un tiempito ya yo como que la veo como lenta no pero es que o yo sé que estoy equivocado no es que ese tipo de personas no le gusta pero de que Robertico quería esa posición la ley de cine ha venido ciertamente a estimular claro que sí y a desarrollar el cine la República Dominicana o esto se ha reservado para un grupito para una élite no yo lo digo por experiencia propia de un amigo que ellos las mismas de Gcine produce concursos donde tú aplicas con un guión un proyecto y se verifica totalmente el proyecto o el guión y si se ve factible o realizable ellos te dan el apoyo eso no importa que tú seas de apellido bichí o cosas nada ahí no importa ellos te dan la apertura claro si tú eres una persona que tienes un backup atrás que puedes sustentar tu proyecto con ese backup que tú tienes ellos te lo van a probar más rápido eso es cierto pero ellos en ningún momento te cierran las puertas ni no porque tengo un amigo que participó y quedó en los tres finalistas para eso de un guión ahora mismo es decir que ha sido positivo claro totalmente ha beneficiado totalmente totalmente beneficia y es como te digo ayuda y motiva como los festivales también que vino Johnny Booker tú que hablaste de los cineastas importantes ¿qué papel tú le darías a Alfredo de la Cruz en una película tuya? de malo malo de malo pero ¿y por qué? un villano un villano un villano porque ¿y a mí? ¿a ti? es que no 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 él pudiera ser un personaje de ayuda o como dice un secundario de eso que está siempre con el con el prote y hace los chistes porque tú tienes mucho 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 carisma pero nuestro amigo aquí atrás Alfredo es villano villano totalmente ¿y el presidente de la república? presidente 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 Gabriel tus redes sociales para que la gente te busque y todo me pueden seguir en Gapsolivares en Instagram Twitter TikTok también me pueden ¿cómo fue TikTok? TikTok TikTok también no la uso tanto me prefiero más Instagram me pueden seguir ahí comparto recomendaciones de cine series y que ver en las plataformas digitales hay muchas cosas que ver este fin de semana como series de Apple TV Presunto Inocente tremenda miniserie también la película Furiosa que estaba en los cines aquí recientemente está en Apple en HBO Max y también y también y también la película para los niños de Garfield está en las plataformas digitales desde mañana para que la disfruten con sus hijos en su casa Gabriel muchísimas gracias siempre feliz de recibirte un honor señores ya por ahí está el hombre del príncipe de Galilea me encanta cuando dice perdimos este país nos va a matar allá está el príncipe de Galilea de punta en blanco on point vamos a ver qué nos traen el día de hoy pero no me ha hecho comentario de la nueva ministra bueno Faride que pasa por allá llévatelo no 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 no